¡Chao, chao! Estoy grabando ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Siempre las partes planas primero Acuérdense Cortemos las burbujitas En los lados se vuelven antes Por el medio no Así que seguimos Listo ¡Chao, chao! Este se tiene que hacer En paso El vinilo Porque el papel es muy grueso Entonces igual No lo podemos curvar tanto Entonces Yo creo que aquí vamos a dar Esta segunda curva Y se corta y se agrega otros pedazos Pero queda bueno Si es inmuno Y ya Volviendo Y ya 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 Esta es la parte más complicada Lo que hace es que hay que calentarlo bien Meterlo y darlo vuelta Así no se levanta más Y ya O sea La de alrededor y pide La del impressive Bueno, tienen que larte alto Ahora se mete Y se da vuelta Listo Ahí ya está listo Ahí ya está listo Ahí lo di vuelta Entonces así después ya no se va a meter Ahí ya queda firmado ya con el mismo papel Se ha firmado por el otro lado Esto es para los papeles gruesos Porque para los dos más delgados da lo mismo Es como una de las partes más complicadas Porque aquí ya La parte de arriba es fácil Así que eso Pero para cuba cerrar Con papeles gruesos Ahí Ahí Y se da vuelta Tienes que hacerlo con el papel bien caliente Para que no se le raje Así que eso Luego sigue Después subo otro video Hasta luego Y ya Y ya Y ya